Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y en el día de hoy les traigo este hermoso celular el cual es el Samsung Galaxy A30s, cual vamos a revisar, aunque no lo entregan, a revisar lo que es su cartado de características y pues mirar a ver que tal se comporta con un par de videojuegos y pues fotografía, cámara Bueno listo, acá pues como pueden apreciar la cajita, vamos a echarle una revisada a lo que son el tema de características por encima, tenemos un procesador octa-core, una pantalla de 6.4 pulgadas de las famosas pantallas Infinity-V, una triple cámara y también vamos a encontrar con huella de actividad en la propia pantalla para la cámara nos encontramos con 3 cámaras, como pueden darse cuenta, serían una de 25 megapíxeles, 8 megapíxeles y 5 megapíxeles y en la cámara frontal nos encontramos con 16 para el almacenamiento en este modelo en específico, escondemos el de 128 GB, también hay de 64 GB y con 4 GB de RAM ya por el peso, pues acá lo estamos leyendo, es un peso de 1,69 gramos pues no nos entendamos más, hablando como de sus características y vamos a revisar como que viene este kit ¡Suscríbete al canal! Acá como pueden darse cuenta, tiene una silueta bastante interesante, hace ver que es un material premium pero pues al hacer esto, pues sí se siente como una especie de pasta bien terminada, eso sí, ¿para qué? pero en celular físicamente todo se siente como muy bien, vamos a quitarle también estos plastiquitos bueno, en manos se siente bastante bien, la verdad por hacer una pantalla tan grande, el celular pues no sé, es muy liviano y se siente como una carcasa bastante bien jalada, esto también es una especie de pasta, igual que la parte trasera, eso sí, muy bien acabada por la parte trasera, nos encontramos con la triple cámara, el flash y nos encontramos por este costado lo que es el botón de volumen arriba, botón de volumen abajo y botón de power acá abajo nos encontramos con el parlante, con el micrófono, con el conductor tipo C para carga y con YARP 3.5 que se le agradece que pues no nos lo quiten en esta gama todavía y por este lado nos encontramos con el huequito pues para sacar la SIM el cual viene una SIM, un compartimiento bastante interesante porque ya como les dije es de 128 GB y acá pues ya le habíamos colocado una SIM car como pueden darse cuenta tenemos la posibilidad de colocar dos SIM cares y aparte de eso una SSD más para ampliar pues la memoria esto es bastante chévere porque pues vamos a poder sacar un poco más de provecho al aparato, sí bueno, por el lado de acá arriba solo nos vamos a encontrar con el micrófono de cancelación de ruido y en la pantalla que lo acabamos de configurar y dejar de todo lo que necesitábamos pues nos vamos a encontrar una pantalla bastante bonita, bastante bella para qué decirlo de hecho es bastante interesante las tonalidades que tiene, es muy muy bonita es una pantalla, no sé, me gusta, me gusta, tiene una pinca entonces por ese lado sería todo, vamos a revisar la cuestión del micrófono el, perdón el de sonido, a ver qué tal se desempeña bien, acá pues vamos a subirle todo el volumen eso sí, nos apuntamos con este, si está por acá, se satura y bueno, como es obvio que hay que probar los juegos más populares del momento y pues este es uno de los más populares y muy bueno, de verdad han comido bastantes horas de ocio y muy accesible para aquellos que no han jugado acá estamos en mi tutorial y pues la verdad mueve bastante bien, ya ahorita miramos el tema gráfico sin cuánto está vamos a echarnos unas partidas vamos a ir al apartado gráfico por el momento, todo el tiempo que ha pasado y el equipo se mantiene, la verdad prácticamente ni siquiera alcanza a coger mucho calor por decirlo así en gráficos nos quedamos en bajo y en medio y acá en cuadros por segundo y en altos entonces pues no está una cosa que es loco, que es gráfico, tampoco lo que me van a colocar pero pues a favor de eso, el equipo no se está calentando mayor cosa y pues es bastante fluido, como pueden dar de calentamiento la línea terminal ching ching resist ríle bater ching cancers ríle tier 이쪽 Son perfectos A mí como lo siento Bueno, gráfico que nos va a dejar Hasta HD y alto, la verdad, bastante bien Vamos a colocarlo en los gráficos lo mejor Y vamos a ver qué tal se comporta Acá les recuerdo que estoy por Acá pego unos lagas muy fuertes Les recuerdo que estoy por datos Porque el Wi-Fi me está fallando Entonces pues, obviamente Vamos a tener un poco de caída En algunos momentos O de pérdida de datos Pero bueno, ya como que Empecé a coger bien, que si se dan cuenta Respóndeme bien Bueno, vamos a En términos de Full G Bastante bien, de hecho Pero lo voy a probar un poco más a fondo Y les traeré como mis opciones Al final sobre el tema del game Vamos a tomar ahora Lo que es un par de fotos Vamos a mirar la cámara Qué tal se comporta Acá está Por cierto, tienen dos Muestra que tienen tres cámaras Pero pues acá nos están Solamente mostrando dos Una que es un gran angular Que es bastante gran angular Para caberla De hecho a casa se formó bastante la foto Pero me gusta Y la principal Entonces parece que la otra No la está dejando solamente como para temas De probar El desenfoque Lo más seguro Por cierto Acá el porrito Que le compramos Un silicone case Original De estos De gomita De hecho Lo he tenido mucho Lo he comprado mucho En la tienda Que les dejaré En la descripción del video Por si lo esperan adquirir acá en Colombia Y que no se manchan Para esta Lo descubrimos en negro Y se ve bastante Bastante chévere Bueno Voy a hacer unas grabaciones Y ya les muestro Vamos a colocar la cámara delantera Bastante bien Bueno Acá haciendo video Con la cámara delantera En un lugar pues Prácticamente a oscuras Como pueden darse cuenta Está totalmente a oscuras Acá que no me de ningún foco En la cara Y estoy grabando Con la cámara delantera Acá si totalmente En oscuridad Obviamente pues ya Si estuviésemos En un lugar Más 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 oscuro Pues de pronto Si ya perdimos Muchísima calidad Vamos a tratar de mirar El micrófono También es el original Del De Con el que estamos grabando O sea es el propio El Acá pues estamos ya Obviamente ya se pierde Muchísima la calidad Trasera La principal Para tener en cuenta Que no nos va a dejar Saltar entre modos Acá si se ve algo Bastante como Como mal de noche Si pierde como mucha calidad No sé Me gusta más como Me voy a por la delantera Pero bueno Acá pues Un poquito de color Como para que puedan apreciar Y que vamos a tener También configuración De video Y eso La posibilidad De grabar En cámara posterior En la trasera Está a 1080 O O solamente a sharing Y para lo que es Cámara delantera Vamos a poder grabar De la misma forma Vamos a tomar Unas foticos Y ya vuelvo Por la delantera Y bueno chicos Básicamente pues las conclusiones Que puedo decir Sobre este equipo Pues es que es un equipo Pues bastante completo Creo que es más como pensado Para las personas Que quieran como tener Algo conocido de marca Y que sea bonito Que tenga una pantalla Muy bonita Físicamente simpático Para el tema de gaming Pues la verdad Me queda un sin sabor Y a la vez no ¿Por qué? Porque pues el equipo Pues no se calienta mucho Pero pues tampoco es Que sea un equipo Que demande muchísimos gráficos Entonces pues por ese lado Creo que hay que tenerlo en cuenta Para jugar Si va a cumplir Porque pues va a dejarle Hacer muchas horas de juego Pero como les digo Va a correr prácticamente Todo lo que está En este momento Así como Como del boom Que es Call of Duty Puji Yo creería que Fortnite No entra Pero bueno La verdad Fortnite Para móvil Está muy mal optimizado Y sin embargo Pues ya de ahí Juegos para abajo Pues casi todos Son muy livianos Pues hay otros Como el Ark Yo no sé qué vaina Que obviamente es súper pesado Y ese no lo probé Porque la verdad No es que me llame mucho la atención Simplemente lo que sí juego Es Puji Y Call of Duty bastante Entonces pues eso sí Es algo que yo Pues priorizo mucho Por eso quería hacerles énfasis Y me gasté un poquito más de tiempo Hablando del tema de gaming De que es un equipo pues Que deja como un sinsabor ¿Sí? Más que Que es como porque No deja colocar en las opciones Que gráficos altos Y toda esa vaina Pero pues realmente Se ve muy bien Eso sí lo debo recalcar Se ve muy bien Creería que tampoco es una necesidad Ese apartado Porque pues va a poder jugar bastante con él Por el lado de la cámara Me hubiese gustado un poquito más De resolución O sea Que pudiera pasar de grabación De video de 1080 Así fuera solamente Con la trasera Pero bueno Nos quedamos con ese tipo de calidad Para lo que es en las mañanas Son unas fotos muy buenas No va a tener inconveniente La verdad El equipo se les va a resolver muy bien Por eso hice las pruebas Como con estas circunstancias De luz artificial Y un poco más Más complejas Resuelve Resuelve No es el mejor Pero pues tampoco es el peor Como les digo Es un equipo Que es como para cierto nicho O cierto segmento de mercado Espero les haya servido este video Como les puedo también decir Tiene muy buenas conectividades Tenemos el Y3.5 Carga rápida De 18 watts Y pues que estamos con entrada tipo C El sonido me ha gustado Me gusta más que fuera de estéreo Pero bueno Bastante bien La verdad En ese campo también se fue bien Entonces pues nada Creo que eso sería todo por este video Espero les haya gustado Si es así Saben que lo pueden indicar Y si no Pues lo pueden indicar Dos veces dándole al click Pues para que sea Un nada Y pues nada chicos Espero les haya gustado Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Seja